¡Suscríbete! Ese momento en el que te conocí, resumiendo con risas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, de rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelvo a pasarte por aquí, donde a los viernes cada tarde como siempre la esperanza si te queda cansada, sí. ¡Muy bien! ¡Perfecto, Maite! Pero ahora sí llegó el momento de preguntarle a la señorita máquina, ¿cuál es el puntaje de nuestra participante?